A ver, señores de canon de Lyon, no sé si daros las gracias o pegaros dos collejas, que sí, que nos vamos pa' Suiza pasado mañana, a la Snowbike Festival, pero ¿cómo coño queréis que hinche con esto, esta pedazo de rueda? ¿Que queréis que me destroce el brazo de las pajas o qué? ¡Venga, hombre, ya! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Estoy bastante contento, trempado y emocionado. Hoy es lunes, estamos acabando de editar, montar voces, afinar cosas, y de momento, los 60 minutos de documental de la Titan Tropic Cuba es un puto pepino. No sé si es el mejor que he hecho, es el más guapo seguro, y a nivel visual también creo que es increíble. Pero bueno, esto lo veréis mañana, porque quien quiera venir a Barcelona, os lo recuerdo, dejo toda la información aquí abajo, a partir de las 7 de la tarde abrimos puertas en Antiga Fábrica de Estrella Dama, hasta las 8 y media estaremos vendiendo y firmando el Camino de San Juan, lo que te hace grande, Buffs, lo que sea, quien quiera venir, que venga. Pero no os esperéis hasta las 8 y media justo, porque solo hay 200 y pico butacas, entonces, si venís a última hora, pues no llegáis. Como siempre, gratis, y me encantaría que vinierais. Si tenéis ganas de ver este vídeo en YouTube, like al vídeo, y nos vamos con la fanbike. Pues sí, efectivamente, esto que veis es el San Juan intentando... ¡Ay, ay, ay! Como se enteren los vecinos que estoy haciendo esto, intentando meter una fanbike en un ascensor. Venga, la cuarta... ¡Ay! ¡Ay! ¡San Juan al aparato! Estoy realmente... Cada día tengo más la impresión de estar muy colgado, ¿eh? En un ascensor y con una fanbike. Y eso sí, con la cara de gilipollas y con dos cojones. Si es que no hay quien me supere, ha colgado a mí. ¡Ay! A ver, ahora como... ¡Ay! Se va a caer... ¡Ay, claro! Grabando, porque... ¡Ay! Ya sería raro estar haciendo esto y no grabar al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es que ahora vamos a salir a la terraza. A ver, pues encuentro las llaves por aquí, de las que resulta que a priori no tenemos la llave. Pero un día que vinieron a instalar los internet, nos hicimos una copia que espero que el casero no tenga ni idea de que las tenemos. O sea, que como vean mis vídeos, la que han dado y nos vamos para la terraza. ¡Ay! ¡Vaya pepinazo de bici, chaval! ¡Vaya pepinazo! ¡Mira tú qué pedazo de vistos que tenemos desde la terraza ilegal de Gordon Sin! Que las grabo un poquito antes de explicaros esto, que no vaya a ser que se me vaya la luz y el vídeo se vaya la mierda. Señoras y señores, la puta, mira que llega a ser guapa, ¿eh? La primera vez que la cojo y estoy bien acojonado. Esto que tenéis aquí atrás es una pedazo de vistos de fat bike, que como indica el nombre, es una fucking bici gorda. Tan gorda como que tiene los neumáticos más grandes que mis huevos. ¡Hostia! La verdad es que es guapa, guapa que te cagas, ¿eh? Además, joder, impresiona un huevo, porque si normalmente en una mountain bike ver que le falta un trozo de horquilla... Me acuerdo en Cuba que había gente que me decía... Estábamos ahí en medio de la carrera y había uno que paraba... ¡Ah! ¡Que te han robado un trozo de bici! ¡Hostia! Pues cuando vean esta se van a cagar. Bueno, tendré que ir muy en cuidado con esta bici porque me la han prestado los señores de Canon Dale Gas, pero con el compromiso que la devuelva, ¿eh? O sea, esta de sortearla nada, esto quiere decir que como me voy a una carrera a la nieve, que ahora os cuento, más vale que no me mate porque si no, ¡cataclac! Como lo devuelva Rota o tendré que pagarla o me van a cortar las pelotas o me van a mandar a un sicario a casa y ninguna de estas opciones de momento me interesa mucho. Unas imágenes de la carrera a la que me voy, la Snow Bike Festival, la antigua Snow Epic, y ahora os cuento un par de cosillas más. ¡Ja, ja! Técnicamente yo no os sé contar cómo funciona esto, pero una bici de estas básicamente sirve para cuando te vas a la nieve para poder ir por ahí y no pegarte hostias como panes. Aunque luego también hemos visto que gente como Josef Hostia pues se van a carreras pues tipo la Titan Desert, la Titan Tropic, etcétera, que cuando hay condiciones con mucho barro, joder, se llevan estas y funcionan muy bien. Y de hecho, una de las personas que mejor me cayó en Mongolia, que es el tío ese, el tío peruano que estaba en Japón, que aunque se había criado en Estados Unidos y que estaba ahí porque se le había muerto un alumno y el tío dijo, pues por mis cojones que ahora voy para allá. Lo que me impacta de cómo entrenas son los horarios. Ah, sí, a las 3 de la mañana, siempre a la mañana levanto, voy a entrenar hasta las 6 de la mañana, después tengo clases de 7 a 9. ¿De 7 de la mañana a 9 de la noche? Sí, sí. Un motivo principal fue uno de mis alumnos que murió. Cuando murió yo dije, pues la vida es corta, hay que aprovecharlo. Yo siempre quería venir a Mongolia a andar de mountain bike y no lo había hecho por ya 15 años que tenía ese sueño. No lo había hecho tanto por memoria de ese joven. Un día él estaba estudiando para pruebas y después tenía un dolor de cabeza, pensaba que estaba estudiando mucho y de repente, unos días después ya, se murió. ¿Repetirías la carrera? Claro. La verdad yo estoy pensando hacerlo de fatbike. Sí. Por una vez. Pero esta vez por mí. Pues este tío vuelve a Mongolia este año y la va a hacer con fatbike. O sea que yo creo que igual cuando vaya a Mongolia me encuentro con Roberto otra vez y nos la hacemos los dos con fatbike. Mira que es guapa, eh, la hija de puta. Mira, prefiero enfocarla a ella que enfocarme a mí que soy feo igualmente. Bueno, entonces que me voy a la Snowbike Festival, que esto es pasado mañana, y me voy con esta pedazo de bici. Ya os diré qué tal funciona, pero sí que es verdad que yo llevo unos neumáticos que son muy grandes pero no llevan clavos. Y entonces la gente que fue el año pasado, como Ivonne Zugasti, como Tommy Mimiser, como el mismo Joseph, dicen que sin clavos voy a flipar porque esa carrera está llena de hielo y las voy a pasar más putas que Caín. Entonces, señores, si tenéis ganas de que haga un unboxing técnico explicando la bici, peso de que está hecha, etcétera, like al vídeo. Y también like al vídeo si queréis que en el vídeo de mañana os cuente a fondo de qué va este Snowbike Festival al que me voy... La carrera es el 22, 23 y 24. Hay mucho hielo, hay mucha nieve, habrán hostias como panes. O sea, creo que en este vídeo, si no me hago daño, de verdad, os vais a reír mucho. Eh... y... ¿qué más? Ah, sí, pues eso, que like al vídeo si queréis que os lo explique. El miércoles por la mañana nos vamos para allá y acordaos, como os he dicho, mañana por la tarde, pedazo de documental. La verdad es que estamos acabando de editarlo, como siempre a última hora, pero Horatius ha hecho un trabajo de puta madre, creo que yo también hice un trabajo de puta madre, y el docu es la re fucking polla. Y si queréis también verlo aquí en YouTube, también like, ¿cuántos likes os he pedido? En el ascensor pone esto, proteger el ascensor, no cargarle en exceso, no sujetar ni forzar las puertas. Pero que yo sepa, no dice nada de esta.